¡Sacando las garras para defender a nuestro folclor! ¡Aquí está la leoncita de Huánuco! ¡La música! ¡No hay más! ¡Porque el Perú es un país andino! ¡Y estas son nuestras costumbres! ¡Nuestra forma de vida! Tu adiós no me hará llorar Tu partida no me hará sufrir Tu traición no me quiebrará Tu engaño no me vencerá Tu adiós no me hará llorar Tu partida no me hará sufrir Tu traición no me quiebrará Tu engaño no me vencerá Antes mandaba el corazón y me decía sufre y llorar Ahora manda la razón y me dice ese amor No vale nada Antes mandaba el corazón y me decía sufrir y llorar Ahora manda la razón y me dice su amor No vale nada No vale nada Antes mandaba el corazón y me dice su amor Ahora manda la razón y me dice su amor no vale nada Hace caso a la razón y me dice su amor no vale nada Hace caso a tu corazón Tu traición no me quiebrará Tu traición no me quiebrará Tu engaño no me vencerá Tu adiós no me hará llorar Tu partida no me hará sufrir Tu traición no me quiebrará Tu engaño no me vencerá Antes manda la razón y me dice su amor Antes mandaba el corazón y me decía sufre y llorar Ahora manda la razón y me dice su amor No vale nada Antes mandaba el corazón y me dice su amor No vale nada Música Es verdad, es verdad, no vale sufrir por alguien que no vale Es verdad, es verdad, no vale sufrir por alguien que no vale Es verdad, es verdad, no vale llorar por alguien que no vale Es verdad, es verdad, no vale llorar por alguien que no vale ¡La pura verdad es distinta! ¡Uepa, uepa! ¡Rrr, es muy sabor! ¡Eso, eso! ¡Y no te equivoques! ¡Son los leones del escenario! ¡Para bailar, para gozar! ¡Vamos, Robert Rivera y señora! ¡En Canlín! ¡Las lindas mujeres de Tingo María! ¡La Unión Dios de Mayo y Andapachas! ¡Obas, Guamalíes, Jesús Marcos! ¡Y todo el maluco! Y así, así, nos vamos bailando ¡Contigo, Jaime Ponce! ¡Vámonos a donde quieras, mamacita! ¡Por favor! ¡Fuerza, huércita! ¡Vamos,已 visiva! ¡Vamos, huércita! ¡Aponcita! ¡Vamos, huércita! ¡Vamos, huércita! ¡Meng por sufrán! ¡Vamos, huércita!